Ya comienza, prepárense, estamos por empezar el programa número uno para todos los latinos en los Estados Unidos y para el mundo. Entretenimiento, noticias, gastronomía y más. Y no se olviden, sintonizar el programa número uno de la televisión digital para todos los latinos en el mundo. ¡Cocinando con Mairi! ¡Llévará! Ya comienza, prepárense, estamos por empezar el programa número uno para todos los latinos en los Estados Unidos. Y para el mundo, entretenimiento, noticias, gastronomía y más. ¡Cocinando con Mairi! ¡Cocinando con Mairi! ¡Llévará! Ya comienza y está aquí, Cocinando con Mairi. Y no se olviden, sintonizar el programa número uno de la televisión digital para todos los latinos en el mundo. ¡Cocinando con Mairi! ¡Llévará! Buenas noches, amigos, ¿cómo están? Ya estamos aquí en otro programa más de Cocinando con Mairi de Magazine. Y esta noche, pues, estamos de alfombra roja. Tenemos al gran actor, presentador, influencer, autor y productor, ganador de un Emmy, al gran Willy Martin, que estamos ansiosos de tenerte y poder hablar contigo esta noche. ¿Cómo estás, Willy? ¡Bienvenido al programa! Ahora, no te oímos, Willy. Parece que tenemos, pues, estamos aquí. No te oímos ahora. No te preocupes. Vamos a... No te oímos. Te entendemos, pero no te oímos. Tienes que salir y volver a entrar. De la conexión. Vamos a ver, sí. Vamos a ver. Él se va a conectar en breve. Pues, queríamos empezar el programa. Estamos felices de tener, pues, a este gran venezolano que representa, obviamente, a todos ustedes. Yo sé que están ansiosos por poder hablar con él. Me encantaría que tengan preguntas para él. A ver, ¿quién conoce de su vida? ¿Quién conoce, pues, de cosas que él está haciendo, pues, como gran representante venezolano aquí en los Estados Unidos? Ahí lo tenemos ya mismo. Vamos a ver si podemos conectarnos con él. Willy, ¿nos escuchas? Sí, te escucho perfecto. Y qué increíble que antes la conexión estaba súper bien. Qué pena. No, no te preocupes. Eso pasa. Generalmente, a veces, cuando entra alguna llamada o algo, entra, se va el audio. Pero no tenemos problema. Estamos felices de tenerte esta noche. Estaba dándote la bienvenida. Gracias por estar en el programa. Contra viento y marea y contra tráfico aquí en la ciudad de Miami, como todos. Así es. Bueno, decidí hacer la entrevista para no cancelártela desde el tráfico. Así que si alguien nos está viendo y tiene pensado salir, no salgan. No salgan, señores. Es que está colapsada la Palmetto. No, está terrible. De verdad que el tráfico está bastante difícil. Pero de verdad que te agradezco que estés aquí con nosotros esta noche. Mucha gente ya comienza a conectarse. Los invitamos a que compartan este programa maravilloso que sale desde la ciudad de Miami. Willy, desde el Palmetto para el mundo completo. Así que siempre con la mejor, vamos a decir, el mejor sentido del humor y poniendo la buena cara a todo lo que vivimos en realidad, Willy. Yo creo que todo lo que hemos estado viviendo en esos últimos años con la pandemia, con la guerra, las enfermedades, yo creo que nos ha hecho recapacitar. Y el que no cambió en ese tiempo, yo creo que es difícil que cambie ya. De eso se trata, ¿no? De aprovechar todas estas situaciones tan tristes y lamentables que nos ha tocado vivir, Marín, y sacarle, aunque sea, algún provecho positivo. Pues el que no ha aprovechado este tiempo para crecer personalmente, para aprender a ayudar, para aprender a dar, por sobre todas las cosas, creo que no está aprovechando al máximo este tiempo. Quiero decirte algo, antes de que continuemos con la entrevista, me encanta esta forma que utilizas para comunicarte y veo como toda la gente deja mensajes y se conectan y mandan saludos, besos a toda esa gente que me manda cariño. ¡Qué lindo! ¡Gracias! Pues yo, Félix, tú sabes que esto surgió, nosotros teníamos un programa en el canal, en Canal 8 y también en la radio. En la pandemia usamos esta plataforma y en realidad nos dimos cuenta que el mundo completo se conecta a través de las redes sociales. Y qué bonito que podamos hacer ese tipo de entrevistas desde cualquier lugar. Tú estás, estamos en Miami, pasa algo, pero estás en cualquier lugar y te puedes conectar a través de un teléfono, igual que nosotros aquí. Y así lo hemos hecho con el mundo completo. Y me imagino que de eso, más que nadie lo sabes tú, como influencer hoy en día, ¿no? Aparte de presentador, actor, pues productor y sobre todo también autor de ese libro. Vamos a hablar de todo lo que podamos hablar, lo que dé la batería y lo que dé el tiempo de que estemos conectados aquí. Mira, te cuento que yo soy conversador. A mí me encanta también, a mí me gusta conversar mucho y sobre todo cuando veo que la gente te quiere tanto. Porque hay algo muy bonito, ¿no? Tú sabes que este medio, este tipo de trabajo que tú tienes, al cual nos dedicamos nosotros, pues lo que vivimos es básicamente para el público. Cuando hay una respuesta, cuando el público te apoya, pues es como vas creciendo, ¿no? Y acá veo que mucha gente te comienza a escribir, gente de todos lados, no vamos a comenzar a leer mensajes porque nos quedamos leyendo mensajes y nos conversamos. Así que vamos a ir con sus preguntas en breve. Pero dice, Willy, nos sentimos orgullosos de ti. Mucha gente me escribía, me decían que eres un gran orgullo venezolano, que te quieren mucho, pero sobre todo pues de que llevas esa bandera bien en alto de tu país, Venezuela, y nunca has perdido, vamos a decir, esas raíces. Y decir por todos lados, pues que eres orgulloso de ser venezolano. Vamos a comenzar con esa pregunta. ¿Qué es Venezuela para ti, Willy? Venezuela es una tierra de gracia. Venezuela es ese país donde todos somos amigos y todos los que salimos de Venezuela tenemos como el corazón grandota y con ganas de ayudar. Yo creo que el venezolano no chista ni le tiembla el pulso cuando tiene que extender la mano para ayudar a alguien. Yo creo que si alguien necesita un favor, si se lo piden a un venezolano no se lo van a negar. Es verdad, es verdad, es verdad. Eso es para mí ser venezolano. Qué bendición. Yo conozco mucha gente venezolana y déjame decirte rápidamente algo que me pasó a estar en el diagnóstico. Y me gusta hablarlo porque a veces en otros países de nosotros quizás no todos reciben a los venezolanos con esa, vamos a decir, ese amor y ese cariño. Y el venezolano ha emigrado por X cosas por todo lo que ha vivido Venezuela y lo que está viviendo. Pero déjame decirte que en Perú, mira, en Perú, donde nosotros ayudamos mucho, igual que en Venezuela hacemos cosas sociales. Yo quise hacer en mi propio país cosas con peruanos y nunca pude hacerlas. Increíblemente a través de las redes conocí un grupo de venezolanos y una venezolana, una venezolana, se encarga y lidera a hacer todas estas obras sociales para mi propia gente en Perú. ¿Puedes creerlo? Sí, de verdad que los venezolanos tenemos ese corazón grandote, Marilyn. Un corazón grandote. Eso para mí es ser venezolano, sin duda. Y a mí, yo tengo muchos años trabajando fuera de Venezuela y ya son 15 años trabajando a nivel internacional. Y siempre he dicho que soy venezolano, ¿no? Pues quizá el acento ha cambiado un poco porque en los medios de comunicación te exigen neutralizarlo, pero nunca ha dejado de ser venezolano. Qué bello. Mira, dice, como tú dices, Willy, que nadie te quita de tu bailado. Así es. A mí nadie me quita lo bailado, ni lo vivido, ni lo comido. Willy, como influencer hoy en día, sabemos que estas plataformas digitales tienen una gran acogida en el mundo. Tú sabes de que muchas cosas que tú haces, posteas o digas, pues va a ser un efecto dominó, vamos a decirlo de alguna manera, a muchas personas. Tú, ¿cómo manejas esta parte de ser influencer y manejar tú mismo tus redes, vamos a decir, llevándolo con tu vida personal? Mira, es complejo manejar la vida personal y la vida que es pública o esa parte de influencer. Yo, la verdad, influencer como tal, no me considero. Creo que me he convertido en un creador de contenido. Es decir, que creo videos, que subo fotografías, que cuento historias y trato de llevar algún mensaje siempre en cada uno de esos contenidos que creo. Lo de influenciar, sí, de alguna manera se influencia a la gente con ese mensaje porque le llega a muchas personas. Sin embargo, bueno, no tengo el alcance de otros influencers que tienen millones de seguidores. Digamos que yo me quedé un poco más en los medios tradicionales, hablando a través de televisión, donde sigo trabajando. Pero yo lo hago con respeto. Yo comparto mi vida sin tapujos, sin pena. Lo bueno y lo malo lo comparto no con un personaje, no con filtros, no con nada, sino comparto mi día a día. Trato de compartir lo más bonito. Trato de compartir las cosas que provocan o que generan empatía en la gente. Obviamente todos tenemos días malos, todos tenemos días tristes y trato de no compartir esa parte porque qué necesidad. Ya el mundo, mira, ya el mundo está bien complicado. Así es. Te hacía esa pregunta porque muchas personas que nos ven todo el tiempo están constantemente viendo nuestras redes. Al ver tus redes quizás puedes pensar y decir, mejor no posteo esto, mejor si pongo esto. ¿Lo piensas o simplemente posteas lo que tú de verdad quieres? ¿O piensas en el público cuando vas a postear algo? Esa es la pregunta. Digamos que un 50 y 50. Qué bueno, qué bueno. Hay cosas que me nacen y las subo, como hay otras que las pienso y las subo luego. Claro. Como hay cosas que he subido y luego digo, ay no, y venga y lo bajo. La inmediatez. Creo que somos humanos y de eso se trata, que nos podamos equivocar, Marily. Claro que sí. Vamos a hablar ahora del programa que tienes en los medios como presentador. ¿Qué te gusta más, ser actor o presentador? Ay, no, pero ¿por qué esa pregunta? Qué compromiso. Mira, es que lo que responda no voy a quedar bien parado, porque si digo que me gusta más actuar que presentar, pues mis jefes en el canal me van a decir, ay, entonces ¿qué haces tú aquí haciendo este programa? Pero si digo que me gusta más presentar que actuar, entonces no me van a querer llamar nunca más ni para una película ni para una novela. Lo que te puedo decir, Marily, es que las dos cosas las hago con amor, con cariño, con entrega, con pasión. Pero sí voy a hacerte muy honesto y muy sincero en algo. Con la conducción he encontrado una estabilidad y una tranquilidad laboral que no me la brinda la actuación. El hecho de tener un horario fijo, de saber a qué hora entro, de saber a qué hora salgo del canal. Yo además soy el productor de mi espacio, yo soy productor ejecutivo de mi programa. Yo soy mi jefe en ese sentido. Yo decido quiénes son mis invitados, quiénes son mis entrevistados, de qué noticias vamos a hablar. Entonces, eso me permite una flexibilidad profesional, personal, emocional, que no me la brinda la actuación. Claro, te sientes, no es que te gustan los dos, pero te sientes quizás estable y cómodo, porque obviamente eres tu propio jefe hasta cierto punto en tu programa. Correcto, correcto. Y como productor, vamos a decir, ¿te exiges tú mismo mucho? Claro, soy súper, súper exigente, Marilyn, con los horarios. Me encanta que mi equipo de trabajo sea puntual, que sea cumplido. Yo hago las entregas de los libretos días antes, buqueo mis invitados días antes. Soy súper responsable con las imágenes que utilizo. Soy de los que se estudia el material que va a hablar. En serio, yo me tomo mi trabajo con pasión, con entrega. Lo hago con cariño y lo hago con respeto. Con respeto al entrevistado y con respeto al público. También con respeto a la noticia. Hablo de noticias que son tendencias, noticias que son virales, noticias que... Pero bueno, las abordo con todo el profesionalismo posible. Claro que sí. Y eso es lo que te ha llevado a mantenerte. Porque no es llegar, sino es mantenerse. ¿No? Así es. Y es difícil, mira qué difícil. En el medio. Claro que sí. Es decir, hoy hay mucha competencia por lo mismo que hablamos. Porque no solo en la televisión, en las redes sociales, es todos los podcasts, todo lo que hay hoy en día. Willy, como actor, pues mucha gente te recuerda por esos papeles que han quedado en la memoria de tantas personas, ¿no? Al actuar, vamos a decirlo así, ¿qué papel te gusta hacer más? Ya, para no ponerte en el presentador. ¿De bueno o de malo? Ay, los malos, los villanos. Amo hacer de malos. Y he tenido una suerte que casi todos mis papeles han sido villanos. O han tenido mucha picardía y mucha maldad. Para no hablar que son completamente malos o completamente buenos. Porque dentro de cada personaje hay matices, ¿no? Y son humanos. Y los humanos somos así. Los humanos somos en parte buenos y en parte malos. Pero me encantan cuando los personajes tienen esa picardía y ese poquito de maldad. Me lo disfruto. Me lo disfruto. Mira como la gente te comparte este programa. Estoy impresionado. Mira todo lo que escriben. No, ya están alborotados contigo hoy día. Porque déjame decirte que muchos los escribieron. Increíble, tremendo actor. Lo recordamos, lo queremos, lo seguimos. Y a mí me gusta cuando voy a tener un invitado y el público lo quiere, ¿no? Eso es bonito porque eso habla de tu trabajo como profesional. Lo que hablabas y lo que decías. La responsabilidad que has tenido por mantenerte y que lo has logrado, ¿no? Ay, hace un baile. Tan bello. Estando en un país como es Estados Unidos. ¿Has pensado alguna vez hacer cosas, vamos a decir más, en inglés? Aunque sabemos que ahora los anglos quieren hacer el crossover al español. Pero, porque antes decíamos el crossover tan llamado que ya ni se habla de eso. Vamos a decirlo así. Hacerlo en inglés. ¿Te has puesto como meta entrar en ese mercado más americano? No, nunca me lo he puesto como una meta. Y yo creo que ha sido un error personal. Yo no me ando poniendo metas, Marín. Yo voy disfrutando el camino y voy haciendo lo que se me va presentando. No estoy cerrado a la posibilidad. He audicionado en inglés. Tengo un equipo de trabajo también en ese mercado. Solo que no ha llegado a mis manos. No se ha dado la oportunidad. Obviamente me hace falta, si bien hablo inglés, tocaría, pues, a lo mejor, dedicarme de lleno a practicar el acento. Y creo que eso me ha mermado o ha hecho que esas posibilidades de quedar en un proyecto anglo, pues, no se den. Pero, igualito, cada vez que sale la oportunidad y que me llega una audición o algo, bueno, yo la hago. Y ahí vemos qué pasa. Claro. En algún momento se dará. Ahora hay muchos en el mercado anglo creadores de contenido que quieren hacer cosas con los latinos como tú y como otros que están muy posicionados. ¿A con quién te gustaría hacer algo? Vamos a decir, alguien que tú admires en el medio artístico del otro lado, no de los latinos. Bueno, lo voy a lanzar al universo. Claro, es que el universo es infinito. Yo soy fanático de las películas de Marvel o de las series. Mira. Creo que me encantaría ser un superhéroe en una de esas producciones. Y no importa el que me toque al lado, con cualquiera. Desde cualquiera de los Chris, Evans, Hemsworth, cualquiera, no importa. Cualquiera de esos superhéroes de Marvel. Porque hace poco vi un creador de contenido, obviamente, americano, que estaba haciendo, pues, una unión con un influencer latino, un colombiano. Y yo dije, wow, al verlo y me proyectar, dije, yo creo que ahora va a ser al contrario. Tanto como buscábamos hacer películas hoy en día, hablamos de redes. Hablamos de hacer un reel. Hablamos de crear cosas así. Así que probablemente tengas una llamada y te llame alguien de Marvel y puedas hacer algo con ellos. Amén. Y si es por hacer reels o algo así, cortico, pues con Jason Derulo. Me gusta su contenido. ¿Lo has visto? ¿Lo sigue? Sí lo he visto. No lo sigo, lo he visto, pero ya que ahora lo voy a seguir porque si te gusta debe tener algo bueno. Así que voy a ir, voy a seguir. Sí, y hace unas comidas a base de golosinas, que de repente hace como que, vamos, lo más dulce que se te pueda ocurrir. Y entonces mezcla Oreo con helado, con galleta, y eso hace un postre delicioso. Y yo digo, ñomi. Dice, ¿serías un superhéroe venezolano? Mira, claro que sí. Súper, súper caracas, no sé. Qué bello. ¿Qué sentiste al ganar el Emmy? Ay, una emoción súper grande, de verdad. Ganar, que ya va, no he ganado uno, acabo de ganar el segundo. Tienes dos. Dos. Pero, ¿qué sentiste cuando ganaste el primero? Porque ya el segundo también es una emoción inmensa. Pero la primera vez que te dijeron y ganaste, ¿cuál fue tu, vamos a decir, la emoción que sentiste? No sé. Mira, la emoción fue muy grande porque además fue un premio bien particular. Porque ese premio lo gané gracias a un trabajo que yo hice que se llamó Willipedia. Una serie para chicos que están en YouTube. Y esa serie fue transmitida dentro de un programa de televisión, Corazones Guerreros. Era una sección, se convirtió en una sección de ese programa y ganamos. Entonces, sentir que ganamos, wow, fue muy grande. De verdad que fue una experiencia hermosa. Además, esa entrega fue presencial. En eso, en mí, fue presencial. Ya el segundo fue virtual, bueno, por todo este mundo en el que estamos viviendo, que todo es virtual ahora, todo es digital. Ah, pero también me lo disfruté mucho. No sé, me encantó. Yo creo que a todos nos gusta ganar. Ok, ser nominado está cool. Y bueno, y si no ganaste, la sola nominación es un logro. Pero, vamos, ganar, ganar es ganar. Te siguen escribiendo muchos mensajes aquí. Te dicen tu experiencia con Betty en New York. ¿Cómo te sentiste? Mira, fue un trabajo muy lindo. Fue un trabajo muy lindo. No pudiera decir que es lo más chévere que he hecho en mi carrera, tampoco. Pero fue un trabajo lindo, que me lo disfruté. Donde el grupo de trabajo fue muy cool. Sin embargo, la regularidad del personaje era muy inconsistente. Entonces, de pronto grababa unos días y pasaba muchos días sin grabar. Y luego volví a grabar. No es como en otros proyectos donde he estado, donde quizá la continuidad del personaje sea todos los días, capítulo tras capítulo. Y eso me permitía crear mucho más. Más aquí estaba un poquito limitado a la hora de crear el personaje y no tuve la posibilidad de explotarlo como me hubiese gustado. Acá te dicen si tienes planes o te vamos a ver otra vez en alguna novela o serie. Tengo un plan muy pronto. Me van a ver actuando muy pronto. Pero no es en una novela y no es en una serie. Tampoco me pregunten más porque no lo puedo decir. Ah, y nos quedamos con ese saborcito, como se dice, con ese poquitico en la boca. Pero bueno. Exacto, pero sí, sí, volver a actuar. Y de hecho pienso seguir actuando, pero así. En proyectos puntuales que los pueda acompañar con mi trabajo como presentador, productor, obviamente. Y en el tema de las relaciones públicas. Yo soy el director de relaciones públicas de la cadena de EBTV. Tengo, digamos que tengo dos responsabilidades muy grandes allí adentro. Y es algo que estoy disfrutando mucho. Es un proceso pues completamente distinto a lo que venía haciendo. Es manejarme en el área ejecutiva, en el área gerencial, dentro de los medios. Y me encanta. Así que es algo que no pienso dejar. Qué chévere. Qué bonito. Porque eso también hace que en cuanto a los medios crezcas en otro ámbito, ¿no? Que esa parte, que es la parte, obviamente es una parte muy importante. Pero la que vemos todo el tiempo es esto que están viendo las personas hoy en día. Pero hay un trabajo arduo que tienes que hacer para poder llegar a esto. Exacto, Marilyn. Es así, es así. Me encanta. Mira, la gente sigue escribiendo de todos lados. Tenemos gente de Ecuador, de Colombia, de Perú, de Argentina. De dónde más? De Chile nos están escribiendo. Bueno, dice, háblanos de tus anécdotas que te han marcado. Pues claro. Mira, de mis anécdotas que me han marcado. Pues trabajar para Nickelodeon ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. Iza TKM, Iza TKMás, Grachi. Y fueron, no sé, seis, siete, ocho años de mi vida trabajando para Nick. Y allí en Nick comencé también a explorar esa parte de productor. Porque durante un tiempo en Nickelodeon fui creador de contenido. Y estuve trabajando en, digamos, en la entrada del canal a todo este nuevo milenio digital de redes sociales. Fueron varios años donde fui como el presentador de la parte digital del canal. Y yo creaba el contenido y era como el productor del espacio, el mundo Nick, que era el website en esa época. Y así se llamaban las redes de Nickelodeon. Entonces, sin duda, para mí, la mayor escuela que he tenido en la vida han sido esos años ahí en Nickelodeon. Nickelodeon y lo hablo desde el corazón. Qué bello. Dice, Willy, pero también cantas porque eres un artista multifacético. Mira, me ha tocado cantar en todas las series que he estado, en varias obras de teatro. Pero, no, vamos. ¿Has estado por ahí todavía? No es lo mío. No, de hecho, una vez intenté y saqué un sencillo. Pero, no sé, no es lo mío. Dice, me encanta tu papel en Grachi. Ay, a mí también. Te juro que a mí también me encanta. De eso que trata este programa. Nosotros hablamos, pero interactuamos con la gente que está escribiendo todo el tiempo. Hay muchas preguntas. No podemos leerlas todas, pero sí tratamos de hacerte preguntas para que el público, obviamente, respondamos lo que ellos quieren saber de ti. Mira, Marilyn. Dígame. Marilyn, tú que eres chef y que somos vecinos, ¿cuándo me vas a hacer un ceviche delicioso? Ah, no, pero es que esa pregunta te me adelantaste, porque te iba a decir, ¿te gusta cocinar? Primero comenzamos por ahí. No, a mí no. Bueno, pero. A mí que me cocinen. Ah, bueno, yo te cocino, no te preocupes, yo te cocino. Pero acuérdate que yo te hago preparar cualquier platillo. Yo te pongo los ingredientes y te hago que tú los preparas en vivo. Y va la receta. Vamos a cocinar juntos el ceviche. Te voy a dar la receta secreta del original ceviche peruano. Ay, qué rico. No, Marilyn, no lo vamos a hacer juntos. O sea, yo le tengo, ay, me da pena decirlo, pero es que yo tengo como un rechazo con la cocina. ¿Verdad? Lo podemos, o sea, tú lo puedes ir haciendo. Mira, tú lo puedes ir haciendo y vas explicando. Y yo estoy aquí al lado conversando contigo. Y después voy a tu casa y lo busco. Bueno, tú sabes que en un programa que me tocó con Lupita Ferrer, ella dijo, yo no cocino, no, 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 no hay forma. Bueno, no importa, que cocine la chef y usted se para al costado, dijimos. El productor le dijo. Ella cuando llegó dijo, ay, no, yo voy a cocinar. Nunca he cocinado, pero que ella me dirija. Y se puso a preparar un salmón con espárragos. Ella iba conversando y me decía, ¿qué le he hecho? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y le quedó divino. Bueno, yo las veces que tengo que cocinar, te aseguro que me queda rico, porque de verdad lo llevo en la sangre. Mi papá cocinaba como los dioses. Papá español, ¿sabes la comida española? Dios mío, la comida española es deliciosa. Sí, y cuando me toca cocinar, mira, cocino, pero no me gusta. Me estoy fuerte, me estoy fuerte. ¿Y qué comida es la que más te gusta? ¿Qué gastronomía? ¿De qué país? Aparte, vamos a decir de la venezolana. ¿Qué otra comida, gastronomía te gusta? Mira, yo soy muy buen diente. A mí, mejor, 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 me regalas ropa antes de llevarme a comer. Y me gusta la ropa fina. O sea, ahí te lo dejo. Pero, mira, Marín, yo amo la comida árabe. La comida mexicana. ¿Picante? Sí, con su toquecito, no enchilado, pero su toquecito picante. La comida peruana me parece deliciosa. La causa, el ceviche, el lomo saltado, los tallarines verdes, ustedes, los peruanos, una cosa para darse cabezazos de lo rico. Me encanta la comida italiana, me encanta una lasaña, una pasta, una pizza. Me encanta, a ver, la comida japonesa, todas estas fusiones con comidas asiáticas, la comida hindú. Ay, no hay nada que yo no coma. Bueno, la comida francesa, me encanta. Willy, ya nos abriste el apetito esta noche. Y tú, tantas horas manejando, ¿ya comiste o no comiste? No, no he comido, no he comido. Te me desmayas ahora, porque imagínate, tantas horas y hablando de comida, ya nos hemos transportado con la comida. Pero bueno, quede en pie, yo te voy a hacer el ceviche, te prometo que te voy a hacer el ceviche, te lo voy a preparar y te lo voy a llamar, te voy a decir, pasa a recoger lo que ya está listo y ready. Así que no te preocupes. Picantito, ya me dijiste que te gusta un poco picante. ¿Te gusta con mariscos o solo de pescado? No, con mariscos. Soy amante de los mariscos y preferiría que me lo hiciera sin picante y el picante a un lado. Perfecto. A mí me da risa porque así cuando en el restaurante tú vas y pides y dices picante, picante al lado, por favor, porque yo lo voy echando a mi gusto. Exacto. Me gustó lo que dijiste. No todo el mundo le gusta los tallarines verdes. No. No, no es un plato tan popular, vamos a decir. Hay personas que... Ah, yo pensé que era súper popular, los amo. Para nosotros sí, ¿no? Pero para las personas que no son peruanas, como que en sus opciones está ceviche, lomo saltado, arroz chaufa, jalea y por ahí ya causa y se quedaron ahí. No, no, no han indagado tan profundamente, vamos a decir eso. Te voy a decir algo. Quiero verte la cara. Suspiro limeño. Ay, Dios mío. No, 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 no. Pisco sour. Ay, qué delicia, Dios mío, el pisco sour. Bueno, ya sé que... Yo fui en un par de oportunidades con Isa TKM a Perú y la pasé tan bien, comí tan rico, la gente es tan cariñosa que de verdad yo dejo un pedacito de mi corazón allá. Bueno, ya sabemos, ya tenemos el menú, ahí la producción. Ceviche de entrada, tallarines verdes de plato de fondo, de postre, un buen suspiro de la limeña y obviamente... No, pero ya vas, espérate, los tallarines me lo acompañan con el lomo, o sea, una porción, una porción. Ay, sí, los tallarines con lomo. Delicia, Dios mío. Ves que soy de buen comer, soy de buen comer. Pero te mantienes porque tienes un peso bien. No, claro. En pequeñas cantidades, mucho ejercicio. Sí, 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 como muy poco, o sea, como pocas cantidades en mi día a día y comida muy, muy sana. Soy muy juicioso con lo que como, pero el fin de semana... Lo que venga. Lo que venga. Mira lo que te escribe Leana Glenis. Me encantó tu actuación en la novela de la mujer de Judas. ¡Qué belleza, Leana! Mira, de verdad que muchísimas gracias, Marilyn, por toda esa gente que escribe. A todos los que han puesto sus mensajes a nosotros nos aparecen aquí abajo, porque no sé si ellos están viendo exactamente igual a nosotros. Pero gracias por sus mensajes a la gente de Colombia, de Venezuela, de Ecuador, Monserrat, María Ángel, Danielet, Leana, Jenny. Gracias a todos por conectarse y a ti gracias por la invitación. De verdad que estoy feliz de tenerte ya. Yo estoy que voy a prepararte toda esa comida y yo te voy a poner a preparar algo. No te preocupes que tú no vas a fregar ni vas a limpiar nada. Esa es la parte que no le gusta a las personas en la cocina. Dicen, yo puedo hacer todo, pero después limpiar y fregar y me prefiero salir afuera a comer. Ay, no, o algo que no ensucie mucho, algo que sea facilito. Y también hay mucha gente que es delicada con los olores, déjame decirte. Porque a mí me ha pasado. Yo tengo personas de muchos años que son clientes que no pueden, les encanta el ceviche, pero que sin cebolla para que no huela. Porque tú sabes que el olor es fuerte. El ceviche es un olor fuerte. En un ambiente cerrado, hay gente que como que no le gusta mucho eso, pero le encanta comer y disfrutar bien. Te siguen mandando saludos y te dicen, ¿cuánto vas para Colombia? Te están escribiendo por aquí también. Ay, tengo tiempito sin ir. Yo creo que el tema de viajar todavía no se me hace, como que no me provoca viajar todavía por todo el tema COVID, cuarentena. El mundo, yo creo que el mundo me necesita ahorita aquí trabajando. Como presentador y entrevistadora, ¿a quién te gustaría entrevistar? Que no hayas entrevistado antes, obviamente, ¿no? Me importa si son varios, Willy. No, estoy pensando, estoy pensando. Lo que pasa es que cada entrevista que hago me la disfruto. ¿Ninguno en especial? No, 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 ¿sabes por qué? Sin decir nombre, ojo. En algún momento yo tenía una expectativa con una entrevista que quería hacer de alguien puntual, de alguien a quien yo admiro mucho. Y esa entrevista se dio. Y no fue lo que esperabas. Me quedó un tan mal sabor del entrevistado. Porque no era la persona que se muestra en cámara. Y fue odioso, fue déspota, fue... Me hizo sentir que mis preguntas le aburrían. Y creo que desde ese momento me dije, no, sin expectativas. Con nadie. Disfrútate del camino. Suele suceder, suele suceder. Así que ya, creo que en ese momento me bloqueé y se me quitaron las ganas de querer. Simplemente voy. Y recibo todo el que quiera ser entrevistado. Y todo el que necesite una ventana de exposición se la doy. Todo el que quiera un espacio para hablar de sus proyectos se lo tengo. Y en realidad, déjeme decirte que hay entrevistas que ni te puedes imaginar y dices, guau, tremenda entrevista. Y no me la, ni me la esperé que fuera a ser así. Es así. Y por cierto, Marilyn, ¿cuándo te tengo mi programa? Ah, bueno, yo voy para allá con el ceviche, las tallarines con papá la huancaina y pollo. Mira lo que me escribieron por ahí. Con el pisco. Ah, mira, sí, ya leí, ya leí, ya leí. Por ahí se ponen tallarines. Bueno, de verdad, es un placer estar contigo, Marilyn, te voy a dejar. Ahora sí. Yo sé, mi amor. Se nos fue casi una hora. Tengo, no, vamos media hora y tengo el otro invitado aquí. Y está esperándonos Darian Hernández, este gran músico que está con nosotros. Y en realidad, hemos visto el atardecer contigo a través del carro. Porque entraste cuando estaba de día y ya es de noche. Y de verdad, Willy, un placer haberte tenido con nosotros. Vamos a estar poniendo todos esos mensajes y contestándolos. Vayan a las redes sociales de Willy y Martín, que ya sé que ustedes han ido. Pero bueno, por ahí, para que hagan unos calculos, unos screenshots, unos mensajes. Para que puedan, obviamente, decirle que lo vieron aquí en Cocinando con Marilyn de Magas. Y queda pendiente esa comidita que te voy a preparar, Willy. Marilyn, muchísimas gracias por tenerme en tu espacio. A todos los que escribieron, a todos los que mandaron sus mensajes. Gracias. Les deseo una feliz noche. Y ya me pongo en contacto con tu equipo para que vengas a mi programa. Claro que sí, mi amor. Bendiciones. Te quiero mucho. Maneja con cuidado. Amén.